El triple de lo presupuestado inicialmente, 33 millones de euros. Esa es la cantidad que el Consejo de Vigo ha recaudado desde 2008 y hasta 2010 en concepto de multas. En 2008 el gobierno de Abel Caballero esperaba embolsar algo más de 3 millones de euros. Sin embargo, la realidad es que facturó casi 11 millones y medio, 8 millones más de lo previsto. En 2009 la recaudación es todavía mayor, el presupuesto inicial continuaba en los 3 millones de euros, sin embargo, las sanciones de tráfico ascienden a 10.700.000 euros. Y en 2010 la situación se repite, aunque en un principio el crédito inicial era de 4 millones de euros, el gobierno hizo una ampliación de presupuesto de 1.400.000 euros. Aún así, las multas impuestas superaron ampliamente los 11 millones. En definitiva, durante el gobierno de Abel Caballero se preveía ingresar 11.700.000 euros, pero la vigilancia policial a los conductores ha ingresado en las arcas más de 33 millones y medio de euros, más de 5.500 millones de las antiguas pesetas, un récord que también se evidencia en las solicitudes de anulación de multas presentadas por los ciudadanos. Casi 100.000 desde 2008 y cerca de 4.000 en lo que va de este año 2011. De momento se desconocen cuántos de estos recursos fueron admitidos. Para la oposición se trata de un acoso a los vecinos, con el único fin de tapar los agujeros económicos del Consejo. Para nosotros, bueno, esto solo tiene un nombre, escándalo. Escándalo, persecución a los ciudadanos con multas cuando en Vigo hay más de 30.000 paraos. Los vigueses no tienen la culpa de que el señor alcalde no sepa administrar el dinero de los ciudadanos. No se pueden imponer multas sin control para pagar los gastos innecesarios que tiene el alcalde.